Y viene la ministra Montaño, que es la ministra de Salud de Nación de Bolivia, y el secretario Rubínten, que es el secretario de Salud de Nación, se firmó una copia en Villazón y una copia en la Quiaca, todo esto impulsado por todos los reclamos que hizo Jujuy, este convenio de Nación-Nación que le permite luego hacer convenios locales a la provincia de Jujuy. Recuerden que Bolivia no tiene un sistema federal como el nuestro, con lo cual primero debe estar firmado el acuerdo país-país para que Jujuy pueda tener después convenio con, en este caso, Tarija, Potosí, que son las vecinas localidades cercanas que nos permitirían llegar a acuerdos subnacionales, como dice el convenio. Ministro, aparte de esto, había otros reclamos que había hecho la gente de la salud con respecto a la privatización. Usted había desmentido de algunos sectores de la salud, pero ¿hay licitaciones en marcha? ¿Cómo es el tema? No hay ningún tipo de privatización, hay una licitación que es pública, que tiene que ver con servicios que la provincia no tiene, y donde vamos a, una vez que esté terminada la licitación y abiertos los sobres correspondientes, solo se abrió el sobre uno, se van a evaluar las ofertas que le hacen a la provincia, a ver si son de su conveniencia o no, y en base a eso la provincia debe avanzar en los servicios que no tienen, las cosas que en Jujuy no tiene el sistema público de salud. ¡Gracias!